Cómplices, a mí me toca preparar la salsa de los tamaños, así que esta salsa Goya se le va a incorporar a el relajo que nos traemos del sillo. Está compuesto de clavos, de hojitas de laurel, chiles, semillas de ajonjolín y calabaza. Todo esto lo vamos a licuar con la salsa Goya. Mientras se nos enfría lo que es nuestra sopa, estamos avanzando lo que es pedazando nuestro pollo para los tamales. Llegó la hora de la verdad. En estos momentos vamos a abrir ya nuestra bolsa de mazarepa Goya. Ahora vamos a agregar lo que es nuestra harina Goya al caldo del pollo. Sin miedo. Ahora lo vertimos para que no tenga grumitos. Y para que la masa agarre color, le vamos a poner nuestro sazonador Goya. Se le pone dos sobrecitos. Y ahora le vamos a poner el aceite Goya. Vamos a agregar lo que es nuestra masa para cocer nuestra masa para los tamales. Este es ya nuestro décimo paso. Y ya cuando esté soltando el hervor, ya está listo para hacer nuestros tamales. En el paso número 11, ponemos nuestro aluminio, que me va primero. Y ahí ponemos nuestra hoja de plátano, masa, salsa Goya, el pollo. Y le decimos a envolverla. Y queda así. Muy buena. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.